En 1993, los líderes judío y palestino firmaron unos acuerdos según los cuales Cisjordania quedaba dividida de manera provisional en tres zonas diferenciadas. El Área A y el B bajo el control de la Autoridad Nacional Palestina. Y ahí se incluyen los principales núcleos de población palestinos, aislados y rodeados por el Área C, que ocupa el 60% del territorio total y que es donde se encuentran todos los asentamientos reisraelíes. Los acuerdos de Oslo consiguieron frenar la construcción de asentamientos, eso sí, pero esto no significó que no siguieran apareciendo. En los siguientes años se establecieron alrededor de 100 nuevos asentamientos en toda Cisjordania. Además, en 2004 inició la construcción de la llamada Barrera Israelí, un proyecto de muros y vallas que sigue en construcción. Al finalizarse se calcula que un 10% del territorio de Cisjordania quedará del lado israelí del muro.